Que la música recorra tus venas, a casos de conflictos tu vida está llena Te lleva a otro mundo en un par de minutos y espero que olvides tus problemas Que la música recorra tus venas, a casos de conflictos tu vida está llena Te lleva a otro mundo en un par de minutos y espero que olvides tus problemas Espero darte alegría en este mundo donde hay reflexión y armonía Entre la felicidad y los apures existe una lejanía Si prestas atención puede que tu vida tome otra vía Que como resultado mejorarán tus días Sé tu mismo, no cambies por la envidia en este nuevo mundo Reconocerás, aprenderás y dominarás la gran filosofía Que está llena de sabiduría Tuve que despejarme y adapté la escritura Creo un nuevo mundo ya que este no es de mi altura Poesía, expresiones, sentimientos, te presento la calidad pura Pulsos y latidos a través de rimas, estrofas y contenido Mi vida toma sentido, con sinceridad y fluidez lo he definido Que la música recorra tus venas, a casos de conflictos tu vida está llena Te lleva a otro mundo en un par de minutos y espero que olvides tus problemas Con lápiz y papel le demuestro a aquel que el conocimiento es poder Quisiera estar en un viaje eterno donde la tranquilidad relaja mi ser Donde se congela el tiempo, remediar estupideces que no quise hacer en ningún momento Con palabras de profeta, quiero crear un planeta donde el error no te afecta y se te respeta Quiero ganar honor, quiero esa satisfacción de la opinión sin temor Donde no existe la ojo del interior, frustración en el momento Donde intento soltar el pensamiento, pero la agresión de la mente me dice Quédate en silencio, entonces en mi abrupta zona soy el que razona Y con expresiones de estilo musical, acompañado del talento me convierto en otra persona Que la música recorra tus venas, a casos de conflictos tu vida está llena Te lleva a otro mundo en un par de minutos y espero que olvides tus problemas Que la música recorra tus venas, a casos de conflictos tu vida está llena Te lleva a otro mundo en un par de minutos y espero que olvides tus problemas